¿No quieres tomar? ¿No quieres comer? Toma un poquito Y aquí hay que que se me pegue el espíritu Ya es muy tarde ¿Cómo muy tarde? En mi casa ¿A ver el soja? Hola, huevón Hola ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo estás? Conmigo los bebés se tranquilizan Ay, ya Y los aguas van muy bien A ver, es que maría Uy, ¿te dio hijo? ¿Sí? Uy Mira ¿Viste que se quede tranquilito? ¿Vale? Yo, uff Me encantan los bebés Pero me encantan los bebés ajeno Ajeno No, me da miedo No, me da miedo Cara de pensativo No, me da miedo Y no, no, me da miedo Todo el día O sea, me dijeron que el paciente No, 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 no No, no Es como antes Porque tú tenías que estar Todo el día Sí 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 No, no Sí Sí, me acuerdo Cuando anunció la cabina Tengo todo el día Sí 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 Bueno Y tomaba puro líquido No 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 ¿Viste que se durmió en mis brazos? Fuerza, fuerza, tu puedes Viste, así quiere que tenga hijo Loca Ay, pero eso fue el primer día No 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 Ah, sí, estoy bien Sí, no más Genos Te puedo ayudar a criarlas Pero no, 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 no No, no, no No lo despiertas Yo quiero que se despierta No 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 Tiene el estato del colegio No me llaman a tu papá No 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 Tiene como los ojos claros, ¿no? Tiene como los ojos así como mega azulados Tan rico que estabas ahí, ¿no? ¿Qué te sacó? Malo Y grande igual, ¿eh? Para... Para un 47, sí Grande Ah Ah Es un pueblo del Padre Germán Gallarda Porque encima vamos a chompa y decimos la chaqueta Sí ¿Y del altar? Sí Ah, ¿ya ves? Sí Vamos a dejarla dormir un ratito Sí Pero no sé, yo creo que sí Un domingo se bañe En la noche Para que vaya el lunes limpio Sí 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 Sí